Yo estudié ciencia política ahí en la Escuela de Ciencia Política, salí hace algunos años, me he dedicado a analizar varios fenómenos políticos, entre ellos el universitario, ¿verdad? Que yo creo que es mucho más complejo de lo que todos pensamos. Y pues vengo a presentarles un poquito de contexto para que entendamos por qué en estos momentos tenemos que estar haciendo lo que estamos haciendo como comunidad universitaria. Quizás empezando un poquito con los antecedentes, la universidad es una instancia establecida para la educación superior, pero pues existen distintos modelos universitarios. Uno de ellos es la educación autónoma, la universidad autónoma que tiene como principal objetivo el autodeterminar su propio destino. Bueno, veamos, la universidad surge como un espacio meramente eclesial, ¿no? La iglesia tenía el dominio de la mayoría de universidades durante los últimos siglos y cuando empieza la invasión en América, cuando empiezan a imponer sus colonias, crean universidades y la tercera en crearse fue la Universidad de San Carlos y estaba adscrita a algunas de las congregaciones católicas y pues por lo tanto durante los primeros doscientos y pico años de historia, pues fue la universidad manejada en su totalidad por religiosos. Pero por ahí por 1918 en Córdoba, Argentina, empezó un movimiento que posteriormente le llamaron el grito de Córdoba, que en donde los estudiantes inconformes con la dirección que se le estaba dando a la universidad y pues sintiéndose completamente capaces como como profesionales y como estudiosos de la universidad de autodeterminar su rumbo, decidieron irse a protesta, una protesta que concluyó con la autonomía universitaria, básicamente que el Estado le reconoce a la universidad la capacidad de autogobernarse, ¿verdad? Surge como una exigencia, no surge como un privilegio o como algo que se le haya cedido naturalmente. Entonces, este grito de Córdoba nos da la autonomía, pero la autonomía no es solamente decir, bueno, diríjanse y váyanse ahí, no que se establece un sistema de administración política, en donde en un primer momento participan dos sectores, estudiantes y docentes. Posteriormente, ya hace más reciente, en 30, 35 años, se une el sector profesional con representatividad, pero pues este sistema que se le llama el gobierno tripartito, porque son tres partes las que participan, tienen diferentes espacios en donde se tendrían que encontrar, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el co-gobierno universitario es en donde se fundamenta la autonomía y este mismo co-gobierno universitario es una serie de espacios que nos permiten a nosotros tomar decisiones democráticas y representativas de los diferentes sectores para autodeterminar el futuro de la universidad. Entre estos ingresan tanto espacios de representación oficial o administrativa, como puede ser el consejo superior universitario, juntas directivas, consejos directivos, como los espacios gremiales, ¿no? Donde están las asociaciones estudiantiles, por ejemplo, como uno de los principales, los claustros docentes y los sindicatos. ¿Cuál es la situación acá? Muchos dicen, bueno, es que la autonomía está en riesgo cuando entra la policía, pero no solo ahí. ¿Saben? La autonomía está en riesgo también cuando el gobierno universitario no se cumple como debería de ser. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos cumpliendo las normas del sistema político para gobernarnos, entonces empiezan a existir fuerzas que se pueden aprovechar del poder dado a la universidad para su propio beneficio. ¿Y de dónde surgen estas fuerzas políticas? Básicamente, el poder llama estructuras, ¿no? Y la Universidad de San Carlos es muy especial porque es la única universidad a nivel mundial que tiene tantos cargos de representación en un espacio público. Bueno, el más importante de estos, creo que todos los conocemos, que tiene la posibilidad de nombrar a un magistrado titular y uno suplente a la Corte de Constitucionalidad, que es la principal corte del país, tiene participación en las comisiones de postulación, en la Junta Monetaria, tiene influencias en todos los sistemas nacionales de gobierno, como es el Consejo Nacional de Desarrollo, los consejos departamentales de desarrollo, tiene un ingreso estable del 5% que le da completamente autonomía financiera, tiene presentación de iniciativa de ley, ¿verdad? Y, pues, básicamente, las personas que ocupan los principales puestos en la universidad tienen una exposición pública tan grande y que pueden desarrollar más adelante, pues, vida política y mucha influencia, ¿no? Estos intereses políticos no son normales en todas las universidades. Si bien otras universidades públicas tienen cuotas de participación interesantes dentro del Estado, no conozco ninguna en ninguna parte del mundo que tenga tanta participación. ¿Por qué se da esto? Resulta que cuando se están firmando los... Perdón, cuando están en negociaciones para los acuerdos de paz, se da la actual Constitución, la Constitución del 85, y entonces los constituyentes tenían un gran problema porque sabían que todo el sistema de gobierno estaba, de cierta manera, controlado por el mismo grupo, que era el grupo militar, ¿no? El ejército era el dueño de más de la mitad del gobierno para ese momento, y un gobierno necesita pesos y contrapesos. Entonces ellos pensaron, bueno, ¿cuál es un sistema de contrapeso fuerte? Y pues para ese momento uno de los más fuertes era la universidad que a partir de su autonomía, dada en 1945, había mostrado una fuerte independencia y una fuerte legitimidad social. Y entonces creyeron como una buena oportunidad que la universidad ostentara estos cargos. Sin embargo, pues también hay que ser críticos de decir, estos cargos ahora nos están atrayendo la atención de estructuras delincuenciales que tienen intereses externos. Por ejemplo, sabemos que en la facultad de Derecho es muy común que exista una pugna de poder demasiado fuerte por las cuotas de participación que el decano de Derecho tiene dentro de las Cortes, ¿verdad? ¿Esto sería mejor quitarlo? Ese es un tema grande a discutir. Yo les invito también a pensar que este proceso de cooptación y este proceso de corrupción no es exclusivo a la universidad, sino que es de todo el país. Y ahora vemos que en realidad la universidad, aunque nos está cargando problemas en lo académico, es la única instancia que es capaz de plantársela a las estructuras y decirle, un momento, aquí no más. Entonces, de cierta manera también la universidad está cumpliendo con el servicio que el Estado le requiere en estos momentos de contrapeso. ¿Nos está yendo mal en la academia por eso? Sí, pero no veo yo a otra instancia que pudiera cumplirlo. ¿Cuál es la solución ante esto? Algunos dicen quitemos a la universidad todos los espacios de participación. Yo digo, bueno, está bien, pensémoslo, platiquémoslo, pero no se le puede quitar. Nadie de afuera puede venir y quitar a la universidad los espacios de participación. Si en un momento dado la universidad, con la legitimidad y la legalidad del caso, decide ceder alguna de estas responsabilidades a otro espacio para preservar su contenido científico y académico, perfecto, enhorabuena. Pero tampoco podemos permitir que de afuera vengan a meter la mano a lo que conforma hoy a la universidad. ¿Por qué? Porque también quitarle alguno de estos elementos es quitarle poder a la universidad y sabemos que hoy por hoy las universidades públicas están en peligro de extinción. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que estas estructuras que tienen intereses particulares se arraigan en determinadas facultades, llámese facultades económicas, derecho, humanidades, y pues la cuarta unidad académica que creo que todos entendemos que está en peligro de cooptación real es ingeniería, ¿verdad? ¿Cómo es que se cooptan estos espacios? Hay una serie de elementos que se pueden seguir. Aquí se lo señalan los principales. La primera de ellas es que tiene grandes cantidades de estudiantes y que por tanto realmente la inversión que se requiere es bastante más grande y la comunidad es mucho menos cercana. Por ejemplo, ustedes entran en agronomía y en agronomía todos se conocen y todos saben es que aquel es carnet 2000 tal, aquel es carnet 2000 tal, es que aquel es el hermano de no sé quién y eso no pasa en las facultades mayoritarias, ¿verdad? Las facultades mayoritarias que tienen miles de estudiantes muy pocas veces se conocen entre ellos y entonces la fiscalización es un poquito más complicada, ¿verdad? Mientras más grande es el universo representado, más difícil es que este universo logre fiscalizar a sus representantes. El siguiente punto es las exigencias de tiempo y dedicación de las carreras. Hay, digamos, carreras que exigen mucho más tiempo, como todos conocemos, por ejemplo, algunos de farmacia, de medicina, que requieren mucho más tiempo y hay otras carreras que nos permiten a nosotros estudiar y trabajar, por ejemplo, ¿verdad? La mayoría de carreras que nos permiten estudiar y trabajar es porque tienen un campo mucho más amplio afuera y entonces digamos que la atención de la comunidad académica, llámese estudiantes, docentes o profesionales, no es tan grande hacia la facultad porque la facultad es solamente un elemento más de la vida profesional, ¿verdad? Y entonces eso facilita también procesos de cooptación. La tercera, tienen posibilidad de influencia externa. Sabemos que la mayoría de facultades tienen espacios de representación externos, ¿verdad? Y pues el enfoque que se le puede dar a la universidad para el mercado es algo también atractivo. Entonces, dentro de derecho, dentro de la facultad de derecho, es muy común que las estructuras que en algún momento quieran cooptar las Cortes de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, tengan que empezar por captar un buen segmento de apoyos dentro de la facultad de derecho de la USAC, ¿verdad? Por el papel que juegan. Bueno, la siguiente es la cultura política de la comunidad. Cada una de las unidades académicas, cada facultad, tiene una cultura distinta. Algunos se fundamentan más en el tecnicismo, en la academia, otros se fundamentan más en el tráfico de influencia, es puro y duro, ¿verdad? O sea, si ustedes van a ver a los grupos políticos que hacen política en derecho, son muy distintos a los que hacen política en ingeniería, son muy distintos a los que hacen política en farmacia, sus temas son distintos, la manera en que abordan a los estudiantes son distintas, los espacios de convivencia son distintos, y todo eso influye. Y por último, y quizás el más importante, el incumplimiento de los mecanismos de co-gobierno. Ustedes no tienen idea de cuántas personas que son electas para representar a determinado grupo, llámese estudiantes, docentes o profesionales en una junta directiva o en el Consejo Superior Universitario, tienen atrasos en sus nombramientos, o duran más tiempo del establecido, o muchas veces también, simple y sencillamente no les dan posibilidad. De hecho, el actual candidato que se pretende imponer, ¿no?, este Walter Mazzariegos, antes de entrar a todo esto, él fue, si mal no estoy, durante cinco o seis años, el presidente de la Junta Electoral Universitaria, y básicamente en las manos de él y de sus seguidores estaba cuando asumían y qué elecciones se reconocían, ¿no? Entonces, ese incumplimiento de los mecanismos es algo que nosotros tenemos muy descuidado y que por ahí nos meten mucho gol. Por ejemplo, también, según la norma universitaria, en todo momento tendría que estar electo representantes estudiantiles y docentes para los jurados cualificadores de los concursos de oposición. Y en el primer momento en el que existiera una vacante en una docencia titular, se tendrían que convocar a los concursos de oposición y la persona mejor punteada tendría que ocupar ese puesto. ¿Por qué está pensado así? Porque el sector docente, que siempre es el sector más reducido en su voto, únicamente votan los docentes titulares. Y estos docentes titulares, si no tienen su trabajo seguro con su titularidad, tienen que estar dependiendo de que cada semestre le actualicen su trabajo, pues, básicamente, ¿verdad? Y eso los hace, entonces, más dependientes del decano, más dependientes del director. Y entonces, ahí empiezan a cooptar los espacios. Ahora, pues, ya hablando en materia de lo que nos está pasando en este momento, si existe o no fraude electoral, yo creo que para mí es obvio a la respuesta. A través de mecanismos legales poco transparentes y a través del uso de la fuerza, se dejaron afuera a 99 de los 171 electores convocados para esta elección. El 58% de los electores que se habían designado no pudieron participar y solamente participaron los que apoyaban a un candidato. Para mí eso es a todas luces un fraude. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir. Empezando por la masificación de la indignación. Ese es un periodo en el que hemos llevado ya bastante tiempo y luego, pues, tenemos que analizar esa indignación hacia un objetivo político concreto. El problema es que este espacio, estas personas que tienen que optar al Consejo Superior Universitario, se sienten muy seguras porque cuentan con el respaldo, según ellos, de todo el aparato estatal, inclusive el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Eso a ellos les da mucha más tranquilidad, mucha más certeza y se nos ha vuelto demasiado difícil sacar a estas personas de ahí para que declaren nulo el proceso y para que vuelvan a convocar. Pero, pues, esa es la lucha que se tiene. Realmente, en términos legales, tenemos muy poca posibilidad de maniobra, pero en términos políticos, sí tenemos todavía alternativas. Muy difíciles, pero tenemos alternativas. ¿Por qué difícil? Porque llevamos mucho tiempo descuidando el aparato político universitario. Poca participación en asociaciones, poca participación en los contros docentes, poca participación en los sindicatos. Y esas son las instancias que mantienen viva la resistencia. Entonces, cuando de un momento a otro nos quieren aplastar por completo todos los procesos, no tenemos los mecanismos establecidos ni tenemos las conexiones entre unidades académicas necesarias para responder con inmediatez. Y ahorita nos estamos viendo la necesidad de tener que levantar toda una estructura que había estado, pues, casi obsoleta, desaparecida, descuidada durante mucho tiempo en medio de muchas presiones y en medio de un manejo de tiempos inmediático increíblemente nefasto por parte de estas personas. Aquí está, ya voy terminando para no quitarles mucho tiempo. A mí me dicen, tengo varios amigos que estudiaron afuera de la universidad, en alguna universidad privada o en otro país, y me dicen, es que ya no entiendo por qué ustedes tienen que estar metidos en todos esos relajos. Si uno va a la universidad solo como un proceso de aprendizaje para entrar a otra fase de la vida. Sí, sí, es cierto. Para muchos eso es la universidad. Pero hay que entender que la Universidad de San Carlos, al igual que la mayoría de universidades públicas de América Latina que fueron construidas durante la época de la colonia, tienen otra visión. Una visión que está sobre todo enfocada en el acceso a la educación superior como un mecanismo de superación también, es cierto, pero al mismo tiempo como un mecanismo de formación y de participación también. El día que nosotros como estudiantes, como profesionales, como profesores, dejemos de participar en la universidad, la universidad va a dejar de funcionar. Va a estar pasando lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque el sistema de gobierno establecido dentro de la universidad está establecido para la participación política. No nos podemos comparar con las universidades privadas, no nos podemos comparar con las universidades de afuera, y nuestra participación es vital no solamente para el equilibrio dentro de la universidad, para que prevalezca la academia, para que prevalezca la ciencia, sino que también para el equilibrio político nacional. Es importante el papel de la universidad dentro de la política nacional y lo tenemos que cumplir lo mejor posible. ¿Vale la pena? Para mí definitivamente lo vale. Yo soy hijo de una familia que no tenía, no hubiera tenido acceso a pagar una educación privada, por ejemplo. Soy la primera generación que tiene acceso a la educación universitaria, y eso es porque tengo una universidad pública en donde toda mi carrera, desde el inicio hasta que cerré mis privados, me costó un aproximado de 1.500 quetzales. Y bueno, 1.500 quetzales oficiales, porque aparte de las copias, aparte de transporte y aparte de todo eso, ¿no? Pero me refiero a que nuestra universidad está enfocada precisamente a ese tipo de educación, una educación pública, no gratuita, pero pues sí por lo menos accesible para la población. Y a mí, a mí me ayudó mucho que mantuviéramos esa postura, porque he conocido personas que tienen cuatro o cinco generaciones de profesionales, pero la mayoría, no lo somos hermanos, la mayoría tenemos que ver cómo le entramos y no tendríamos acceso a una educación pública de calidad sin un modelo de atención público y autónomo. Traté de ser lo más resumido posible, pero en mis redes sociales, por lo regular, mantengo siempre opinando y sacando análisis al respecto de todos los temas políticos nacionales y de la universidad. Ahí me pueden seguir en Twitter y en Facebook principalmente. También en las próximas semanas vamos a lanzar un nuevo proyecto ahí que les va a estar ayudando un poquito a entender un poco la dinámica. ¡Gracias!